Importante y grande, todo y cada uno de ellos, agujeros en terrenos urbanamente poblados. El más famoso, si vamos al primero, perdón, al último, fue este cráter que apareció en Florida. Se llevó un auto, ¿no? Sí, señor. Se trabó un auto. Póngale, maestro. Este cráter se fue con auto y todo para adentro. Escúchenme, por una casualidad y de alguna manera, juntando los puntos de este dibujo que no termina todavía de aparecer, su real forma, dijo, dada la profundidad, podemos detectar que el diámetro es un círculo casi perfecto. Sí. Si bien su forma está un poquito irregular, probablemente, si hubiera sido más profundo, hubiera alcanzado una forma más definida y tan limpia como lo es en su superficie. Tenemos estos otros par de cráteres en China, uno más grande que otro, uno que alcanzó también a succionar un automóvil y otro perfectamente redondo también, que se llevó una gran porción, ¿cierto?, de ese terreno. Este fue el segundo gran atentado dentro de este año y que viejo cobró un par de víctimas, sobre todo en la parte de la parte de los obreros, que de alguna manera terminaron por alisar las paredes, de estos que se forman de forma casi espontánea. No, el producto de la lluvia, el producto de la tierra, el producto de la tierra. Bueno, escucha, es pura arcilla y hasta ahora... No hay piedra, es arcilla. Escucha, por supuesto, por supuesto. Y tiene lógica decir, lo que estamos viendo es un fenómeno de respuesta geológico-natural respecto de aguas subterráneas o de la lluvia o el peso de las cosas. Sin embargo, el más importante y que fue de alguna manera el que inauguró esta lista de fenómenos similares y todo, fue el famoso agujero de Guatemala que se llevó un caserón entero bajo. Un socavón. Un socavón. Eso que tiene 30 metros de diámetro, 25, y perdónenme, eso es un círculo perfecto. Voy a decir el nombre porque todos los anteriores son más nuevos que este fenómeno. Por lo tanto, este hoyo en Guatemala es el que lleva más tiempo en estudio. Eso se lo toma ella. Y quiero decirles que el geólogo, ni más ni menos que el señor... ¿Se te perdió el nombre? ...juraba que estaba acá, donde hizo... David... David. David Monterroso. Exacto. David Monterroso, muchísimas gracias. Este señor cerró este disco. Lo que me puede decir es que esto no se trata de una falla geológica y que no es producto de un fenómeno natural. No la quiso tirar completa. ¿Saben por qué? Y de aquí paso a explicarte lo siguiente, Pollo. En ese fenómeno, que es el más obvio de todo, con el de China y el de Florida, uno puede dar muchas explicaciones de por qué se produjo. Pero hay algo que el geólogo no se atrevió a decirlo, que la entrevista lo desliza, y es que podemos dar muchas explicaciones. Sin embargo, hay algo que no podemos explicar. ¿A dónde fue a dar la tierra que no está? Claro, ¿qué pasaron? ¿Por qué no está? Eso no lo sabemos. Porque más abajo de estos agujeros, y escúchame bien, no hay un otro conducto donde la tierra puede ser llevada o desplazada hacia otro lado. La respuesta, que los blogs, que los conspiracionistas comenzaron a dar, son dos posibilidades. Como lo que pasó con el lago Castiel, a que se vació, no sabemos dónde se fue. Porque ya va la mano. Y después volvió. Porque yo no me quise hacer cargo de eso, sin embargo, también lo he juntado dentro de todo. Esto, según nos explica la teoría de la física, puede ser provocado solo por dos cosas, y solo dos cosas. Por dos armas. Un arma de plasma, que oficialmente no existe. ¿Otra vez? Escúchame, perdóname, pero es verdad. Y un arma que siempre se ha buscado desde que, desde que el gran Stephen Hawking salió a la luz, que es un arma de antimateria. Que según la física oficial, no existe. ¿Exacto? Hasta que salió un científico y dijo, medio mirando para la cámara y haciendo un guiño, irónicamente dijo, Ok, un arma de antimateria podría ser eso, pero no existe. A menos que en alguna época, logremos reproducir el Big Bang. Y miró la cámara. ¿Ustedes se acuerdan? ¿El señor Rodríguez? Sí, señor. ¿El Suiza? ¿El acelerador de partículas? 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 Que son estas sustancias, que son estos elementos, son más pequeños que los protones. Bueno. Que te busca reproducir el Big Bang, pero... Y el primero falló, hasta la fecha, según salió incluso la revista Conozca, más de este mes, han hecho tres experiencias. ¿Sí, pues? Con ese señor. Incidentalmente, con el de Guatemala y con el de China, con el de Florida, lo sé. Si es que realmente, como dice, no lo voy a dejar acá, inventaron un arma de antimateria, pueden hacer lo siguiente, y esto escúchame bien, porque ahora sí quiero cagar. No sé, pero esto no querían. Y aquí no hay vuelta. Le dais coordenadas, porque la... ¿Qué es la antimateria? Entendiendo que existe la materia física, palpable, tridimensional, existe un polo negativo, por así decirlo, en otra dimensión, que si tú logras extraerlo a esa dimensión y juntarlo, haces desaparecer solo... Escúchame. ¿Los hoyos negros? Solo, no. Solo esa materia equivalente. Entonces, si yo digo, ¿sabéis qué? Me quiero echar el pentágono, pero solo el pentágono. Quiero quedarme con Washington, por ejemplo. Bueno, en este caso, con la Casa Blanca. Voy, hago la coordenada, y solo va a desaparecer el pentágono con 40 metros bajos de tierra. Y no toco nada más, similar a los fenómenos que hemos dicho. Probablemente Europa, probablemente los chinos mismos, en el experimento de su propia tierra, tenemos ya en nuestro mundo un arma de antimateria, y estas pruebas, que quizás terminaron con el hoyo de Florida, lo estamos preparando para un ataque de un objetivo importante. Se viene... Bueno, cuando lleguen los marcianos, entre el 2012 y todo, se viene la media guerra con Chitán. O sea, junten agua. Y junten tierra. Por favor. Y Obama, ¿qué tiene que ver con esto? Obama propuso plata, seguramente, enemigo número uno de la manera. No, pero eso es que deberían desaparecer con todas. Pero bien, yo quiero decir... Quiero ir a ver con más, aparte de junten tierra, agua, junten luz, junten plata, Solo quiero quedarme con eso y que no es casualidad. Hagan lo que tengan pensado.